Reporte Policíaco, miércoles 17 de junio de 2020 Que uno de mis queridos perros, el domingo se celebraría el Día del Padre, pero este año será muy distinto. Tan solo chécate que en la Ciudad de México acordaron que el festejo no será el 21 de junio, sino el tercer domingo de agosto, es decir, el día 16. Y algunas tiendas y centros comerciales en todo el país, los cuales apenas comienzan a abrir, anuncian que estarán cerrados para evitar aglomeraciones durante el fin de semana y evitar también las compras de pánico, al igual que panteones tendrán cerradas las puertas para que tomes previsiones. Así las cosas, pero hoy te informamos que... Lesionan en el cuello un machín en guanatos, exceso de velocidad cobra una vida en tlaquepaque, filtran capítulo prohibido del Chavo del Ocho, y en las celebraciones, baba loca. Hoy es el Día Mundial de Comerte Todas Tus Verduras. Y chécate que de acuerdo a expertos, las verduras con más nutrientes son el brócoli, coles de Bruselas, espinacas, betabeles, coliflor, apio, pimiento rojo, así que buen provecho. Un día como hoy, pero del año 2010, el cantautor mexicano Juan Sebastián asegura que él no tiene nada que ver con la maña, que no tiene ninguna relación, en referencia al ataque que sufrió su hijo Juan Sebastián Figueroa, quien fue mandado con Diosito el 12 de junio de ese año. Un día como hoy, pero del año 2016, Rubén Aguirre, quien dio vida al personaje del profesor Jirafales en el programa El Chavo del Ocho, se nos adelantó a los 82 años de edad. Así las cosas, pero rudo, ¿qué nos presentas hoy en Las Ratas del Barrio? Les cuento de un baba loca, cara cuadrada, que le echó un cerillazo a los males de su jefita. Ay, te pasas sin verme, pero ahorita les cuento el chavispita fiesta, mi Roger. Aquel alacritu, papirrin rudo, Chiliski, ¿qué nos cuentas hoy, machín? Detienen al sujeto que a punta de fusca llegó a la clínica 88 del IMSS en el SAUS a exigir atención médica, ¿cómo ve? Sale, mi Chiliski, siré acá. ¿Cuántas muertes se registraron en Jalisco en las últimas horas? El calacómetro, ¿qué nos marca? El calacómetro, nos marca 19 calacas, 19. La colita se te mueve a las 8 y a las 9, como ve mi querido Roger Indo. Ándale, ya lo escuchó. Esto y mucho más en Alarma GDL. Y recuerda, dale like, comparte el video, con eso nos haces un parote. Por lo pronto aquí te va toda, toda, toda la información. Uno en el pescuecito. Un compilla de 30 años y un adolescente de 13 fueron atacados por sujetos armados en la cruce de Soto y Gama a la altura de Calzán de Independencia. Fueron trasladados a la Cruz Verde Mario Rivas Sousa. El batillo presenta un impacto en el cuello y el menor uno en la mano. Dos piquete con calambre. Un machín de 35 años fue lesionado con un arma blanca por dos sujetos. En las conflencias de la avenida Juan Pablo II y Joaquín Amaro en Oblatos. El compilla sufrió un piquete en la cintura y se reporta regular de salud y de los agresores no se sabe nada. Tres por pisarle a fondo. Un par de batillos viajaban en un auto Chevy Monza de modelo atrasado a toda velocidad por Camino Real a Colima. Pero al llegar a la altura de como un Ford Santa María en Tlaquepaquetraca le perdieron el control y se impactaron contra un volardo de acero. El pasajero lamentablemente perdió la vida al instante tras el trancazo y el otro machín se reporta grave. Y ahora vamos con su sección, las ratas del barrio con Rudo. Por tu flita bien hermosos, por pirrines bien chingones, y el color de la maldita lacritu. Aquí te van los rostros, de las pi coraje de que se estacionen y tapen tu cochara y guácala. Estas son las asquerosas ratas del barrio. Cara cuadrada y greñas cochinas como león. Aguas que ese vato se quedó en el avión. Este imberbezcarlo sí tiene 35 años. Y vaya que te ha tratado mala vida, machín. El cochino se puso bravo con su familia y le dio unas cachetadas. Además que el aventún cerillazo a los muebles posvalió Pitufo Macoy. Por lo que llamaron a bomberos y a polis. ¿Quiénes detuvieron a este piromaníaco cara cuadrada? En el cruce de la calle 6 y la 9 en la colonia Ferrocarril NN. Vaya sustote, cara cuadrada. Ese pelón es mañosón. Él es Blas Alejandro y tiene 26 años. El infeliz transitaba en una camionetita perrona. Pero al ver a Poli tapatíos, se le aflojó el mastique y se puso nervioso. Poli lo guacharon. Le piden que se detenga y lo basculean. Total, que estaba limpio. Pero la camioneta, Nene, la camioneta tenía placas sobrepuestas. Además contaba con reporte de que fue uñada con violencia. En la avenida Arcos Vallarte, Nene. Y por cierto que este vato tiene cara del clásico Uno más que tú, yo tengo uno más que tú. Ay, ay, ay. Me recuerda a mi prima, el chofer de Uber. Que dice que trabaja pero no tiene necesidad. Todos conocemos a alguien así, ¿o no? Sí, de hecho yo, señor, ya tengo cuatro doctorados, tres maestrías. Trabajé en la NASA, me secuestraron los OVNIs. Pero bueno, yo trabajo en Uber porque la gente, yo quiero ser dueño de mi tiempo. Y genera más ingresos esto. ¡Ah! Y ando con la Ruby, la más guapa de la colonia. Señor, ¿sí se puede callar y ponerse el cubrebocas, por favor? Flaco, prieto y orejón. A chingarnos, ¿será que es mi prima el ratero? No, 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 ni Dios lo mande. Mi tía sí le metió sus chanclazos a tiempo. Y a este babaloca le faltó su estate quieto. Aquí el perro del mal se metió un negocio en la colonia Parques de Santa María en Tlaquepaque. Ay, menguero chaparro enano, te voy a aventar a Gárgamel. Prófugo de papá pitufo, rateri. ¿Cómo dio estos pitufos? Los atraparé, los atraparé. ¡Ah, chinga! Este imberbe tiene pelo de monito de los troles. El guango andaba enfriada en un vehículo Seat Ibiza color amarillo modelo 2012 por calles de Tlaquepaque. Al ver a Poli se mostró evasivo, razón por la cual iniciaron una persecución. Le gritaban, párate, párate y nada. Total que ya no pudo más y que lo apañan. Esto se logró en la colonia San Pedrito. Lo basculean y limpio, pero resultó que el carro estaba señalado de haber participado en la privación ilegal de la libertad de un machín. En las avenidas Juan Gil Preciado y Antiguo Camino a Tecistán en Zapopis. Por lo que ya quedó a disposición de la Fiscalía, este vato que le lee la cartilla de derechos pero no entiende también, guanguero. ¿Sí entendiste? No, a ver, otra vez. Acá vino de la policía de Tlaquepaque. Se dio el pitazo de que habían tumbado a mano armada una camioneta al servicio de la empresa Estafete en Tlajumulco. La unidad favista de la colonia Valle de la Flor es razón por la cual comenzaron una persecución. Total que detienen a este pelón pelonete. La carga constaba de 61 paquetes valuados en 450 mil pechereques. Y por cierto, ¿dónde está tu cubrebocas pelón pelonete? Ahorita te voy a hacer uno y hasta con careta. Y ya vámonos a la chimichanga que me dan ganas. Hay una piña rellena de mariscos deliciosos, yummy, yummy. Ya niños, pórtese bien que si no serán unas ratas del barrio. Y vamos con las virales Enchiqueratas. Gracias, papir y rudo. Y aquí están las virales Enchi, Enchi. Enchiqueradas. Uno, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Vamos ahí. La gran mayoría sabemos que hubo un capítulo de la serie del Chavo del Ocho, donde Don Ramón se casa con Doña Clotilde, la bruja del 71. Pero solo fue transmitido una vez, ya que la comunidad católica calificó de burla a los ademanes de los personajes dentro de la iglesia. Donde, por cierto, el profesor Jirafales era quien oficiaba la misa, por lo que se ordenó borrar toda evidencia. Y en internet rondaban pedacitos del capítulo, pero ahora ya fue liberado el capítulo completo, el cual puede ser visto en YouTube. Y con permisito, dijo Monchito, deje ir a guachalo. Yo, Ramón, te pido a ti por esposa, Clotilde, y prometo amarte hasta que la muerte nos separe. Y ahora es momento de las notas extra con el reportero de lujo, el compa Chilisque. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, machín! ¿Cómo está, Don Rayerindo? Pues fíjese que hay harta información. ¿Cómo ves? Polis de Tlajumoco y elementos de la Guardia Nacional localizaron una fosta de 2 por 3 metros en el patio de una casa en la calle Ciruelos y Orquíde, en Lomas del Sur. De manera extraoficial se informa que hay dos bolsas con calacas. ¡Cómo ves! Los restos de tres hombres y una mujer fueron encontrados afuera de una mina de estaño en el predio La Herradura, en la carretera que va de Lagos hacia Ojuelos. Esto a la altura del kilómetro 122 en el predio La Herradura. Cabe recordar que ahí cerquita también en Lagos en días pasados se encontraron varias osamentas en el rancho La Cardona. ¡Cómo ves! Cerca de 30 bolsas con calacas fueron encontrados en una fosa en un predio de la calle Pedro Moreno en el poblado de Santanita, en Tlaquepaque. De manera extraoficial y ojo de buen cubero, los compas del SEMEFO dicen que se podrían tratar de 12 cuerpos. ¡Cómo ves! Un machín fue atacado por pelados armados en la calle Manuel Mene entre Ricardo Toscano y Cayetano Esteban en la colonia Polanco. A la llegada de cuerpos de emergencia ya nada pudieron hacer. ¡Cómo ves! Hoy compareció en el Congreso del Estado el fiscal Gerardo Octavio Solís, el coordinador del Gabinete de Seguridad Macedonio Tamés y el lombusman Alfonso Hernández Barrón. Esto luego de las detenciones en manifestaciones en días pasados donde hicieron todo su relajo. Allí el fiscal dijo que sin duda alguna como ocurre en otros estados, pues puede que la maña esté coludida con elementos, por lo que ya trabajan para depurar la corporación y recobrar la confianza. Por cierto que afuera un grupo de unas 20 personas se manifestaron. ¡Como ves! Un sujeto de 55 años de nombre Dante llegó a la clínica 88 del Ibs en la colonia El Sauce en Guanatos. Exigía atención médica y como no lo pelaban, sacó una fusca y amagó al personal médico, por lo que llamaron a Polis y que me lo detienen. Y ya resultó que el arma que utilizó era de juguete. Pero el Pelonchas, quien dijo ser hipertenso, quedó detenido. ¡Como ves! Y tenemos a Ludic. Guillermo Gólez, que he hecho agua y pizza. Y mira, se ve que atrás tienen la tradición de los altares de muerto. De seguro te encantan los tradicionales tacos de canasta. ¡Tacos! ¡Tacos de canasta! ¡Tacos! Y Zunki Luna, saludos hasta Tijuas. Y junto a las puertas, tan brava la rata. ¡Sí! ¡Estoy robando! ¡Estoy robando! Martín Padilla, míralo, con toda la chiquinada. Abacho, ¿y sabes cómo le dicen a los niños vagos en Michoacán? Nelly, ¿cómo se dice niño inquieto aquí en Michoacán? Guachacochado. ¡Aplácate guachacochado! Rubén Cortés, abacho, carnalito. Mira, puro amor de cuarentena. ¿Pero por qué será que estás tan enamorado? Pues, ¿qué te dieron, mi Rubén? ¿Segura que esta agua es higiénica? Está turbia y sospechosa. Está bien, cielo. Hasta aquí el reporte, Don Rogerindo. Pechitos patochos, ahí está. Muchas gracias, mi querido Chilisqui. Y hasta aquí el relato, mis queridos perros. Gracias por darle mucho amor y muchos likes y compartirlo. Bendiciones para ti y tu familia. Kamehameha para los culéis. Y recuerda que la vida es como una jericaya, si no le pones huevos, no cuaja. Ahí está y ámonos, yo soy Roger Avalos y esto es Alarma GDL. Alarma GDL. Vámonos. Alarma GDL. Alarma GDL.